Desde la montaña del terror, F.O.A.B. Record, Tuque 77 Es una historia de la vida real, pa' que sepa, la clase original Tuviste oportunidades, las que muchos hubieran deseado Estuve buena familia, que siempre te habré apoyado Por firmarle otro furano, mostrarle tu valentía Brillando entre los falsos, en un mundo de hipocresía Mala tuya, que olvidaste lo que siempre te decía Que en la calle no hay amigo, y si es por plata sobraría Que las mujeres ajenas se respetan Si te dicen que eres cuco, entonces coge las caletas Hay mujeres que son malas y malas, siempre es su intención Quieren ver sufrir un tipo, pa' lo ponen de cabrón Pon la plata, baila el mono, tenga o no tenga razón Mientras vivo es vivo, hasta que lo quiere el huevón La tensión de una mujer ha despertado la ida La de paso que ya en el barrio todo el mundo sabía Menos el que trabajando se la pasa en el día Hasta el día que lo supo y te cobro con tu vida Así se va una vida sin pedir permiso Agonizando está su cuerpo tirado en el piso Lo que se hace aquí se paga, aquí nadie se valizo Que nadie en este nadie, por más que juntos camina Que el tiempo todo sana, si alguna vez hubo herida Otros buscan el suicidio si no encuentran la salida Pasa el tiempo en la noticia, es un periódico de ayer Uno preso y otro muerto y no aparece la mujer Uno preso y otro muerto y no aparece la mujer Mira, con este tema es una especial dedicación Para todos esos convivitos que la llevan en alta Lo que no es de uno es para todo Y te lo hablo con base No a la violencia contra la mujer La mujer se respeta Pero tampoco nos matemos entre hermanos Pa' que sepa Así se va una vida sin pedir permiso Agonizando está su cuerpo tirado en el piso Lo que se hace aquí se paga, aquí nadie se valizo No, aquí nadie se valizo Así se va una vida sin pedir permiso Agonizando está su cuerpo tirado en el piso Lo que se hace aquí se paga, aquí nadie se valizo No, aquí nadie se valizo Sin payona ni empresario Sonando en el barrio En la clase original Tú, tú, tú que siete, siete ¡Suscríbete al canal!